¿Qué significa mi cabello? Independientemente de cómo lo tenga ahora o lo lleve puesto, afro, trenzado, cepillado, lisado, mi cabello significa libertad, mi cabello significa resiliencia, mi cabello significa conciencia de quién soy. Soy una mujer afro, afrocolombiana, soy negra, soy también mestiza, soy diversidad. Y eso es lo que representa mi cabello, el poderlo llevar con la libertad que hoy lo manejo, que hoy lo vivo y lo disfruto.